¿Qué? ¡Oh, ¿qué? Les doy la bienvenida a la pillamada de Harley Quinn! ¡Corón! ¡La pillamada de Harley Quinn! ¡Y tengo un invitado especial! ¡No saben de quién se trata! ¡Larry! ¡Hola! ¡Oh, y escuché que Capitán Memo llegue, así que mamá se tiene que poner a trabajar! ¡Adiós, chicos! ¡Gracias, Harley Quinn! ¡Angie Murillo!